Irún, 2 de marzo de 1924. El semanario de la ciudad, el Vidasoa, relata y opina sobre la actualidad, y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en Irún. Tarde de domingo, llega el tranvía que se detiene unos minutos en el andén bajo el paseo. El gentío allí congregado se lanza a él como los guerreros a las posiciones conquistables, habiendo quienes se cuelgan materialmente para entrar hasta por encima de los remolques. La estación del ferrocarril eléctrico de San Sebastián semeja a un hormiguero humano cuyas hormigas esperan, sin sala de espera por supuesto, la llegada de los topos ascendente y descendente para distribuirse en direcciones contrarias y distintas. Unos van hacia Andaya, Villarriz, San Juan de Luz, Bayona, otros caminan hacia la bella Easo. Se dirigen acaso a gustar las exquisiteces de la sidra de la estigarraga. Algunos van a rentería, a pasajes, y no pocos más modestos o más caprichosos, se quedan en la cadena. Como vulgarmente se llama el barrio anexo al pueblo lunes denominado Las Ventas, para asistir a un partido de pelota en el frontón o las muy típicas villeras que allí también tienen lugar. También se informa que la sociedad cirungo acheguña, que cuenta entre sus socios elementos jóvenes y animados, ha querido dar la nota festiva en estos días de antruejo. Al efecto ha organizado una tamborrada con el concurso de la charanga, que recorrerá, de mañanita, las calles de la localidad. Más tarde saldrá la comparsa de zapateros, con la banda municipal cedida por el ayuntamiento. Como en otras ocasiones, la popular sociedad dejó el pabellón bien puesto, puede asegurarse que en la presente también cosechará también aplausos, felicitaciones y pesetas. Que así sea, y que el sol se asome a presenciar el único espectáculo callejero que dispondremos los iruneses durante el carnaval. En otra de las páginas del semanario se anuncia brevemente de un festival carnavalesco con sorpresa en el casino de Fuenterrabía durante los tres días de carnaval y domingo de piñata. De 4 a 9 de la noche con un coste la entrada de caballero de dos pesetas y donde se alquilarán disfraces y se venderán confetis y serpentinas, todo ello con una reserva del derecho de admisión para una selección escrupulosa. Y en la última hoja podemos ver más anunciantes de la época. Gracias. 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 Gracias.